Isa P. ha querido agradecer este jueves todas las felicitaciones de cumpleaños que le llegaron por sus 28 años. En la mayoría de felicitaciones me decían que disfrutase de este cumpleaños porque era el primero de casada y es verdad. De este modo envuelta por una semana frenética tras su luna de miel. Y no subí muchas cosas porque es que en realidad el día anterior había estado de viaje, ya sabéis que cogí varios trenes, varios aviones, estuve 24 horas around the world. La socialité ha querido hablar de su primer cumpleaños como casada asegurando que ha descubierto algo maravilloso. He hecho el teléfono durante un ratito que por cierto también lo hice en la playa cuando estuve en Kenia porque me he dado cuenta, tarde, pero me he dado cuenta que también los momentos que no tenemos el teléfono y no estamos todo el rato queriendo grabar todo también son súper bonitos, se nos quedan para siempre nuestros recuerdos y también está guay. Así ha asegurado que desconectar del teléfono ha sido una verdadera experiencia para ella y ha confesado que este cumpleaños ha sido súper bonito y que lo ha celebrado con sus amigos, con Alberto y con su ahora marido Ashraf. Un día de lo más especial ya que al cumplir 28 años se ha dado cuenta de que en estos 10 últimos años ha aprendido muchas cosas.